El problema mío es de la orden de desmolición, que la gente cree que es nada más que no sacan a nadie y no es así porque en el caso mío, si yo mandan a maquinaria a arrancarme mi casa, tengo que pagar el Bajó, pagar los policías que vengan a resguardar y de a dónde plata uno va a pagar una cosa de esas después de que le baraten algo que es de uno. Entonces a vos te toca pagar porque te demolen la casa. Es correcto, pagar porque me baraten lo mío. Estamos aquí para defender los derechos de los territorios costeños por la situación de nosotros que somos pescadores y vivimos en la orilla de las playas y no podemos dejar los chunches solos porque se los roban. Estamos defendiendo los derechos de nosotros. Y invito a Costa Rica para que nos apoye en todo.